Música A víspera del campeonato del domingo, bueno, la subcomisión ha hecho esta adquisición de 14 pares de bochas para estrenarla este domingo 7 de julio, donde vamos a tener la visita de equipos de la zona e interior de la provincia que van a estar presentes en este campeonato que se va a organizar el día 7 de julio, este domingo. Quiero recalcar incluso que generalmente cuando se hace un torneo siempre se agasaja a alguien y bueno, este domingo vamos a agasajar un socio, un bochófilo de nuestra ciudad que ya está fuera de actividad pero que sigue viniendo al club, que sigue colaborando, que es Juan José Farías, por eso los invitamos a toda la comunidad de Rollito que quiera llegar a este domingo a ver los partidos de bochas, yo te digo, se van a jugar en todos los clubes de Rollito, no solamente acá en el Cultural sino también va a haber zonas en el Club 24, en el Naranjo, en el Bochi y también posiblemente en la localidad de Tránsito, Santiago Temples, bueno, es la intención de ustedes seguir por allí comprando este tipo de bochas que es brasilera si no me equivoco. Sí, es brasilera, sí, el tema bueno se ha comprado para la sintética que es lo que bueno el tema que más se usa ahora en todos lados, la cancha sintética, bueno para la cancha de tierra eso se va a ver más adelante si se podrá comprar y si no se seguirá con la bocha común. Bueno, en cuanto al torneo del domingo imagino con muchas expectativas para lo que va a ocurrir, ¿no? Sí, ahora ya falta lo último, ¿no? Los últimos días ya estamos culminando, esperar nomás que la gente venga y colabore. Obviamente, siempre es importante que además de los jugadores se acerque el público también a dar una mano, a consumir algo en la cantina porque va todo para el club y para los bochof. Y sí, todo, es todo un beneficio para el club y encima para el cantinero que tanto esfuerzo pone para esto. Bueno, es importante el hecho de que la gente, que el club en este caso brinde este tipo de servicios, estas cosas porque bueno, son temas que hacen al uso diario de las instalaciones y además servicios para el socio. Sí, eso es una de las cosas que bueno, la Sucumisión se está poniendo a trabajar para que el socio tenga beneficios y si te paga una cuota haya comodidades, ¿no es cierto?, en el tema de la bocha y bueno, que las instalaciones estén bien, limpias y bueno, ahora con el tema, como dijo Omar, del campeonato, que hay que tener las instalaciones lo mejor posible para que el que venga quede sorprendido de las instalaciones del cultural de las bochas, ¿no? Bueno, déjenme agradecer a los chicos que son los socios, que hay varios que no están en la Sucumisión, pero están aportando para el club, bueno, en pintar, en arreglar las instalaciones, que por ahí eso es importante, que nosotros solo por ahí los cuesta y que se sumen a trabajar es importante. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.